Que no viste lo que dice Guzmán, que soy un estúpido y que me iba a romper el ojo y que yo debía haberle preguntado antes. Hace unos días pudimos ver que a través de su cuenta oficial de Instagram, Enrique Guzmán reveló que él presentó una querella en contra de su nieta Frida Sofía por las declaraciones que ella realizó en su contra. A través de la entrevista que realizó Frida Sofía junto con el periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa de primera mano, La hija de Alejandra Guzmán señaló a su abuelo de haberla arremetido íntimamente cuando tenía 5 años. Sin embargo, de la nada, Gustavo Adolfo Infante salió a mencionar que el cantante también le notificó a las autoridades y presentó una querella en su contra. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! ¡Ay, Gustavo Adolfo Infante! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ya quédate quieto! Que el señor Enrique Guzmán ahora que fue a la fiscalía, pues una vez me demandó a mí también, no sé por qué. En esta ocasión no sabemos a quién echarle la bolita. ¿Acaso todo fue gracias a Gustavo Adolfo Infante o todo fue causado por Frida Sofía? El periodista aseguró que él desconoce el dictamen que hizo Enrique Guzmán en su contra, pero aseguró que no está padre ser señalado. A través de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo, reveló que el cantante sí presentó una querella en su contra. Aún así, el periodista aseguró que Enrique Guzmán, además de intentar callar a su nieta al ejercer acciones legales en su contra, se enteró de que este famoso rockero también lo quiere callar a él. Que no dice lo que dice Guzmán, que soy un estúpido y que me iba a romper el ojo y que yo debía haberle preguntado antes. Al ser periodista encargado de varios programas, a Gustavo Adolfo Infante le notificaron que Enrique Guzmán había asistido a la Fiscalía General a declarar en contra de Frida Sofía, ya que quería ponerle un punto final a sus declaraciones, pero de paso le informaron que Enrique Guzmán la había agarrado en su contra también. En este video, Gustavo asegura que él desconoce por completo los motivos por los cuales Enrique quiso ejercer acciones legales en su contra, pues él únicamente entrevistó a Frida Sofía. Gustavo Adolfo Infante dijo que él desconoce el dictamen, pero que en serio no estaba nada padre ser notificado ante las autoridades. Él contó que Grupo Imagen ya está enterado de esta notificación y que todo este gigantesco contratiempo lo van a estar viendo de manera institucional, de parte completamente de Imagen Televisión. Esto principalmente para que puedan responderle a la notificación del rockero Enrique Guzmán. Yo creo que señor Enrique Guzmán tiene un serio problema de carácter. Lo que sí mencionó el periodista fue que Enrique Guzmán está arremetiendo en contra de su libertad de expresión, señalando incluso que el cantante tiene una gran dificultad al intentar controlar sus sentimientos. Con sus propias palabras, Gustavo Adolfo mencionó, no solamente es señalado por haber tocado a su nieta, de arremeterla, de quererla callar, de quererla meter a una institución policiaca, también es señalado de arremeter en contra de la libertad de expresión. Por lo que yo creo que el señor Enrique Guzmán tiene una muy seria dificultad para controlar sus sentimientos, controlar su carácter. Antes de finalizar con su video, Gustavo Adolfo mencionó que a Enrique Guzmán le salieron canas verdes, ya que Gustavo no le consultó, ni le platicó sobre la entrevista de Frida Sofía. Además, por si fuera poco, él resaltó que le había hecho una gran advertencia. A ver, vamos a poner un escenario muy hipotético. ¿Qué hubiese pasado si Gustavo Adolfo le hubiera marcado a Enrique Guzmán y le hubiera dicho, oye carnal, fíjate que Frida va a decir esto sobre ti? ¿Lo puedo sacar o no? ¿Me das chance? ¿Qué hubiera dicho el rockero? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Gustavo Adolfo Infante se justificó a sí mismo asegurando que él es un periodista, que él es un reportero que simplemente fue a hacer una entrevista, que ese es su trabajo. Él añadió que desconoce si Enrique Guzmán, si arremetió o no íntimamente en contra de Frida. Lo que él hizo fue nada más hacerle preguntas a Frida y ella fue la que contó todo. Gustavo Adolfo Infante también añadió, Enrique Guzmán declaró en contra de su nieta y está intentando callarme a mí también. Yo creo que no puedes quitarle la vida al mensajero. Hay que afrontar lo que dicen que tú hiciste. Para finalizar, Gustavo Adolfo aseguró que él no le pagó ni un solo centavo por la entrevista que le hizo a Frida Sofía, mencionando lo siguiente. Yo no le pagué, yo no le pagué para decir lo que dijo. Yo no sabía lo que me iba a encontrar al llegar ahí. Desde el minuto 10 yo tenía la boca seca, por las cosas que iban cayendo, por la magnitud y por esas declaraciones. En definitiva es un escándalo que no se ve que termine muy pronto. Por esa razón yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, porque aquí, en el Muro de la Fama, todo el tiempo te estamos trayendo nuevas actualizaciones. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.